Quiero contrascender, fui yo y tuve fe, cambio Yo tengo la fe de un samurái Dice que soy actuación, no entiende lo que acá hay Decís que la actuación no es rapera, no entendés pay Había una vez un Eminem ganando un Oscar con 8 miles Rap también es actuación, había una vez que lo crearon jamalquinos del corazón Después Public Enemy, NWE en el Bronx Y después apareció Jay-Z con Biggie y los Reyes de Nueva York Después el rap evolucionó, apareció Eminem y él lo revolucionó De esa forma a América Latina el freestyle llegó Después aparecieron artistas en rap español Como el Aldo de los Aldeanos o Javier Ibarra que hició Después estuvo Forone, Ajax y el Brock Después la gente evolucionó su hip hop Quieren saber al final de la historia del rap ¿Qué es lo que pasó? Apareció el mejor de todos porque empecé a rapear yo ¡Tiempo! 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 Un suite me quedó morado No eres logotipo, busca otro tipo de logo Eres el prototipo de otro tipo bobo Hasta la polla del Twitch y de todo Yo no me muevo por las redes Yo soy el que las controlo For a shit, negro Estoy invirtiendo el modo ¿Quieres Twitch? Yo quiero fumar weed o jugar a Wii Que te vayas tú de aquí Tú preguntas por el wifi Yo pregunto por el kiff y eso es así Lo ves difícil, negro Me salí del Twitch Yo no busco ser streamer Tampoco drop dealer, bro Diles lo que haces en tu tiempo libre Y llámalo como tú quieras, puta Menos freestyle libre Porque no Brother, eso conmigo no cuela El Twitch ha dejado secuelas El YouTube está en la escuela Yo estaba en la calle Con los tazos y los cromos Y ahora dándole guantazos A esta panda bobos Va por este, no por todos Pero en esta versión Le puedo ganar a Dios Cállate, me dejo que yo vengo a menos El día de hoy te juro que yo vengo a pleno Claro que eres vikingo, Memo Porque eres Thor Solo un hijo del trueno Cómo se suelta esta mierda No sé si hijo de puta Tú a mí me recuerdas Que no lo ves Welcome to Egipto Mi Dios es Ra Ponle una P Como lo ves aquí En realidad Esto es habilidad Claro que eres Poseidón carnal Porque con una rima Inundo tu ciudad Como lo hacen Pose En serio Que son las voces Dicen que despiertan los dioses Buenos días Ya me conocen Tiempo No se parece a vos Quizás sí a esos diez Jamás se parece a vos Porque no lo tenés Imagínate hermano Que ganás Eso todo lo que querés Si Cancerbero estuviera Diría ¿Y la felicidad qué? Si no te preocupa Hermano imagínate Que yo te mato Antes de que entiendas Cómo improviso Y una vez en el suelo Te piso Yo no soy Cancerbero Pero a este rapero No lo mata Ni un décimo piso Escuchame Jeremías Mira para dentro La sangre de Zaina Llovía y llovía Yo me la sé todo Por eso es verdad Lo que exijo Cancerbero no murió Vive en el nombre De mi hijo Idiota No me rompo las bolas Joder contigo Es saber idiota Que vas a perder Antes de que Flow escupa Se fue Cancerbero Pero está la luz de Zupa Tiempo Tengo el arte que reparte Toda la improvisación Soy astuto En un minuto Vengo ya con agación La rima que no es hiciera Pues viene en el corazón Voy a decir ya como tía Hago la revolución Estoy haciendo La danza de la lluvia Y le juro A la Amazonas Que le salvo su pulmón Tranquilo papito Que te pasa papa Rapeando paquitos Enemigo La rima que empiezan Estoy inteligente En serio Soy el más ardiente Ya era Poseidón Porque vine aquí Con solo tres dientes Tridente ¿La entendieron? ¿Pano? ¿Qué pasó? Tengo la poesía Mi hermano Rapeando Yo digo Let's go En serio Papito Yo tengo mi Flow Tengo el doble de H Y la gente grita ¿Qué está pasando? Tengo el doble de estos papitos Y yo los sigo derrochando Hey Yo soy el agua No te miento Conformo tu cuerpo Soy el 70% Cállate el otro papito Rima que saco tan solo recito Soy el más ardiente Este no es agua Pero se pasa de corriente Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Se queda el resultado Da igual Cabrón El estado en costo Yo siempre me lo porto Milo más como costo Y te voy a enseñar Lo que es verdadero en el rap Porque tú no sabes De lo que es el auténtico de apóstol Me hablo de carnaval con el costo Yo no hablo de careta Porque no es solo un importo Pero está haciendo falso Que parezca que la careta Que lleva ya forma parte De su propio rostro Cállate la boca Me está mirando como me lo meto Cuatro natas Estoy diciendo bueno Cúmenes de gata Eso es lo que pasa Que en el tiro siempre mata Esto es el carnaval Y tú echas la cabalgata Tu piba harta de cava Le meto a cuatro Y acaba gata Siempre lo rompo Estoy ganando todas las estructuras Mételo en el sentido Mételo en el flow Mételo en el quilombo Habla de caretas Que me cuentan Tefeca Yo no lo reconozco Si esto es su caneta La peli de Bebleta Si sale mi careta Hay explosiones de fondo En los cables me pegan las luces He estado tranquilo Que con lo que brillo Dame bella hermano Estoy reventando los luces Que me estás causando compadre Hace falta dos horas Para hacerme sombra Mi madre Mi abuelo Y mi padre Como una grieta temporal Arriba No sabe ocupar la temática Tú eres strong Rapero es fábrica No eres una máquina del tiempo Ha pasado el tiempo Y sigo siendo máquina Ellos saben que se rápida Estos raperos Que no siguen temática Llevas diez años rapeando Diez años en hip hop No llevas diez años rapeando Llevas gritando lo mismo Mírenme Soy el Kaiser Soy vieja escuela Rapeo de los tiempos De tu padre Y de tu abuela Pero ¿De qué te sirve Tanta carrera? Yo a pasar del tiempo Sigo yendo a las callejeras Y fuera Un estorema Que te arena Un campeón Que no vale la pena Tú en Barcelona Perdiste afuera Yo con veinte años Me hago dueño De la escena ¡Diez! ¡Diez! A ti no te tengo miedo Le tenía miedo a Gacir Tú solo eres un Lilo Te conocen como Snitch Cambio Me conocen como Snitch Me conocen como el que te gana aquí A ti el que después de FM Se suelta Music Print Porque tienes muchos temas Pocos hit Fin Sabe que me lo fundo aquí Vas a ver que ha llegado Dios Ahora te hago el Racing Peace Esto por lo visto No es flow Pero sabes es el matiz Esa es la diferencia dos Hoy la niña te derriba Frente a mí Le faltan dos ¡Oh! Se lo dejo tan claro Contigo amigo Claro que no sale vivo No me comparo Tienes estilo mi hermano Echa de faro a un lado A ti lo que te da terror Es que se ponga de moda Lo vegano Le doy una pali Le gano hermano Se pone a hacer gestos Porque está aterrorizado Pensaba que con Gacir Se acabó lo complicado Ahora te ha salido chute Y final boss desbloqueada ¡Bien! ¿Qué pasa Santiago? Cero patrones la van Se la deja incompleta ¡Ay por favor! Esa es la vieja incompleta Viene a hablarme a mí A tirarme todas a sus metras Es verdad Yo tendría que hacer dieta Porque estoy obeso Y es por exceso de letras Puto torta llegando a la meta Estás compitiendo conmigo Y te quedás careta ¿A mí quién carajo me respeta? Todos ellos Los que importan El resto son fecas Para que piensas algo justo Lo que digo yo a vos Te lo escupo Tengo que hacer dieta Eso sería lo justo Si me pongo las pilas Termino comiendo el mundo ¡Oh shit! Y ese amor no te convertría ¡Sí, sí, sí, sí! Vos saben que tengo Mucha más sensa poesía Y ya me cansé de competir Eso hoy en día Le perdí el gusto a la compa Y le agarré a la melodía Si un perro se pelea con otro Diente a diente Termina por desgarrarle el diente Pero un gato se mete Terminó bebiendo sangre diferente Y si un humano está al borde de la muerte Necesita transfusión de sangre urgentemente Y su hermano o amigo se lo da de repente Está viviendo por sangre diferente Y si yo te estoy haciendo terminaciones potentes No de lo que se hacen siempre Sino como un ingenio excelente Estoy yendo a sangre Pero con sangre diferente Y si no te estoy golpeando Y te estoy analizando de frente Cuando a Karim le pintaron la frente Fue sangre divina Otra sangre diferente ¿Qué quieres de repente? Si lo que hago es al frente Si me muerdo la lengua inocentemente Estoy probando otro tipo de sangre diferente Obviamente Él hará lo mismo estando al frente Miraba un minuto demasiado fuerte Esto fue sangre Y esto será sangre diferente Obviamente Lo hice antes de mi muerte Tengo mi propia sangre antes de mi muerte Para ya no tener que tomar sangre diferente Una más de repente Para que lo grite la gente Esta es una canción Que diga la gente ¿Cómo se llama la obra? ¡Sale diferente! Este cabronazo yo me lo pulo Eso es algo que te aseguro Más bien sería como el siglo XI Porque ni un ciego Veo una réplica en frente del Uno Ya lo ves Conmigo si estoy en serio No tienes nada que hacer Dos X ¿La ves? Son mis dos jornadas De diez De diez ¿Cómo es? Sobrao Así no hay golpe en peligro Mira que yo te gano Y a otra liga nunca migro El título es mío No hay desafío Chuty gana Por los siglos de los siglos No me jodas Dímelo mi pana Última Cuando estaba el Wolves ¿Quién ponía la cara? Cuando estaba el Bennett ¿Quién puso la cara? Siendo el número uno Desde su época dorada ¡Oh qué locura! ¿Quién ponía la cara? Siendo el curveo Siendo el número uno ¡Vamos a ser el número uno